Música Música Only another one To these rappers I apologize, I know it ain't fair Only ball I drop, New Years, Times Square El mundo es malo, seis centímetros, veo siete centímetros. Ahora, bebé, comenzamos por la vida. Cada vez que me llenamos, me llenamos. Me llenamos. Me llenamos, me llenamos, me llenamos, me llenamos. Podemos comenzar por la vida. 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 Unos monitos, unigón. Me llenamos como Pacquiao. No tiene Afreza, pero de ahí yo llenamos para el Balacá. Tipos ases, ¿por qué parecida? Tres países, dos países, dos países, ¿por qué? No, no se es bueno. Si tú piens things, ¿qué es esta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!